La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 De inspirar a otros De fundirte con la tecnología De cuidar y respetar el planeta De hacer del mundo un lugar mejor De seguir creciendo cada día Estamos orgullosos de ti Felicidades Felicidades Enhorabuena Tu futuro empieza hoy Tiene la palabra Isabel Mínguez Estudiante que habla en representación de su promoción Buenos días a todos Miembros de la Mesa Presidencial Profesores, profesores, compañeros, familiares y amigos Es un auténtico placer Es un auténtico placer poder participar en el cierre De esta bonita etapa que hemos vivido juntos No han sido unos años fáciles Hemos vivido situaciones muy complicadas y perdidas Pero tenemos la suerte de poder estar hoy aquí Tres promociones Celebrando el inicio del resto de nuestra vida Desde pequeños Soñamos con qué ser de mayores Y a qué nos vamos a dedicar Y temo decir Que esa etapa que tanto hemos soñado Mañana dará comienzo Si hay algo que nos une a todos Es la fisioterapia Nuestra carrera Por la que tanto esfuerzo Risas Lloros Y nervios Hemos vivido Hay una frase de Teresa de Calcuta Que nos describe a la perfección No tenemos la solución A todos los problemas del mundo En nuestras manos Pero frente a los problemas del mundo Tenemos nuestras manos Esto es lo que hace especial A nuestra carrera Poder ayudar a los demás Y mejorar su calidad de vida Y qué reconfortante es No quiero alargarme mucho más Simplemente daros las gracias A todos los que estáis hoy aquí Acompañándonos Padres Familiares Amigos Miembros de la universidad Y profesores A vosotros Gracias por compartir tanto con nosotros Y no hablo solo de conocimientos Sino de sensaciones Experiencias Y consejos Gracias por confiar en nosotros Gracias a todas las familias Y profesores Que se presentan hoy Y que nos acompañan Durante la remise de diploma Y a vosotros Desearos lo mejor de corazón Que os prometo que todo esfuerzo Se ve recompensado Y yo lo he descubierto este año Con humildad Trabajo Constancia Y respeto Podréis llegar Allá donde queráis Ojalá Podamos reencontrarnos Muy pronto Mientras Sed felices Y expandid la fisioterapia Allá donde vayáis Gracias Y mucha suerte Muchas gracias Isabel Por recordarnos Como ayudar Y mejorar la calidad de vida Es parte fundamental De nuestra profesión Ahora Perdón Tiene la palabra La decana de la facultad De ciencias De actividad física El deporte y fisioterapia Simone Sato Buenos días Membros de la mesa presidencial Estudiantes Queridos docentes Familiares Y amigos Es una enorme satisfacción Estar aquí hoy Para el acto de graduación De fisioterapia Las promociones 2020 2021 Y 2022 De fisioterapia Y fisioterapia francés De la facultad de ciencias De la actividad física Deporte y fisioterapia De la Universidad Europea De Madrid Enhorabuena Queridos estudiantes Sois los verdaderos protagonistas Desta jornada Y si me lo permitís Quisiera llamaros De colegas Colegas de profesión Felicidades por haber combinado Vuestros estudios Con éxito Es un momento Muy especial En que quedará para siempre En vuestro recuerdo Así que me siento Muy feliz De haber formado parte De este momento También quiero felicitar A vuestras familias Y amigos Por el apoyo mostrado Llegar hasta aquí Supone un paso Muy importante En vuestra trayectoria Una escala más En vuestro viaje De conocimiento Junto con el mejor Claustro Quisiera también destacar La magnífica labor Investigadora De más de 150 docentes Que con más de 500 500 publicaciones En los dos últimos años En las revistas más importantes Nos somos hoy La mejor facultad privada De España Y entre las 150 mejores Del mundo Según el prestigioso Ranking de Shanghai Recordar que muchas veces Seréis los protagonistas De la historia De la vida De alguien Tratando un dolor Recuperando una discapacidad Mejorando la función pulmonar O transformando un movimiento En algo grandioso Como volver a caminar Nunca renunciéis A esta hermosa profesión Que tanto impacta En la vida de los demás Emprendéis un viaje Con otros destinos Y es el momento De agradeceros La confianza depositada El esfuerzo Y el entusiasmo Sabéis que siempre podréis contar Con los que un día Formamos parte De vuestra vida universitaria Os deseo Que para recoger el camino Leveis un equipaje ligero Solo con lo necesario Pasión Inquietud por seguir aprendiendo Y compromiso Con todo lo que hagáis Desde aquí Orgullosos Os seguiremos de cerca Yo no voy a terminar Sin felicitar A todos los que han obtenido Este diploma Hoy Y Yo también Quería acceder Mi agradecimiento A nuestros estudiantes Francienses A sus padres Y a todos Los que han acompañado Todo el año De sus estudiantes En particular A sus profesores A sus coordinadores Y a sus auteurs En la vocación A un engagement Envers la excelencia Conclue Como los resultados Graduados De siempre Volemos Semejure En siempre De sus servicios Resulta La mejor De cada uno De ustedes Soyez Ahorita En su vida Persona Y profesional Gracias Muchas De haber elegido Nuestra universidad Gracias Muchas Gracias Enhorabuena A todos Muchas gracias Simone Por recordarles El protagonismo Que tendrán todos ellos En ayudar La vida De los demás Ahora Me gustaría Invitar a la rectora Y a la decana De la facultad De ciencias De la actividad física Y del deporte Y fisioterapia A otorgar El reconocimiento A la trayectoria académica Que recae En la estudiante De grado En fisioterapia Sara Mojedano Cruz Gracias 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 Enhorabuena Enhorabuena Tiene la palabra Tiene la palabra Alberto Carlos Muñoz Profesor de anatomía Y de terapia manual ortopédica Director del curso de experto En fisioterapia invasiva Queridísimo amigo Y padrino de la promoción Estimada rectora Miembros de la mesa presidencial Profesores Compañeros Queridos estudiantes Familiares Y amigos Bienvenidos a todos A este gran día Si echáis la vista Algo atrás Podréis veros A vosotros mismos Tomando la decisión De estudiar fisioterapia Muchos de vosotros Os habéis alejado De vuestros familiares De vuestros amigos De vuestras casas Incluso de vuestros países Como profesor De esta universidad Solo puedo Decir gracias 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 por haber dejado a un lado Todas estas cosas importantes Y haber depositado Vuestra confianza En todos nosotros Gracias por haber creído En esta facultad Para acompañaros En los primeros pasos De vuestras vidas profesionales Así como unos padres Pueden acompañar a su hijo A descubrir el mundo Que le rodea Pero ha pasado el tiempo Y hoy Estáis aquí Ya preparados Para comenzar Vuestra vida profesional Tranquilos Habéis elegido La mejor profesión Del mundo Una profesión Que os hará ricos Quizás No económicamente Pero sí ricos De experiencias Impagables Esta profesión Os permitirá Vivir momentos Emocionantes Que os harán erizar La piel En incontables ocasiones Experimentar El sentimiento De agradecimiento De las personas Que necesitan Vuestra ayuda Es una sensación Que os hará querer Mejorar día a día Os empujará A querer Alcanzar el éxito Pero ¿Qué es el éxito En fisioterapia? Bueno El éxito Como un buen amigo mío Me dijo una vez El éxito es cambiar Poco a poco El mundo Cambiando la vida De las personas Que se cruzan En nuestro camino Pero dejadme Que os dé Un par de consejos No tengáis prisa El éxito En esta profesión Llega Poco a poco A fuego lento Eso sí Son necesarios Varios ingredientes Humildad Esfuerzo Y dedicación Sed buenas personas Sed humildes Y respetad siempre A las personas Que tengáis delante Elegid un camino De los muchos Que tiene la fisioterapia Y ponedle Toda la pasión Que podáis Formaros Estudiad Y seguir Trabajando día a día Con infinita dedicación Investigación Docencia Clínica Lo que más os guste Hay muchas maneras De intentar cambiar el mundo Habéis nacido En una de las universidades Con mayor proyección Internacional Que existen Aprovechadlo A lo largo de estos años He tenido el placer De tener alumnos De todo el mundo Habéis conseguido Entre todos Que nuestra profesión No tenga fronteras Os habéis enseñado Los unos a los otros Que fuera de la zona De confort Es donde se encuentran Los mejores regalos De la vida De modo que os animo A volar Todo lo alto Que podáis Pero donde quiera Que vayáis Donde quiera que estéis Pensad Que esta siempre Será vuestra casa Y tendrá Las puertas abiertas Para vosotros Obuncuandrete Non dimenticare mai Que cuesta Será sempre Casa vostra Punt por O vous êtes N'oubliez Jamais Qu'ici Se serà Votre maison Pour tuyo Buena suerte Y un abrazo a todos Muchas gracias Alberto Cambiar y mejorar el mundo Que importante A continuación Se va a proceder A la imposición de becas A los estudiantes De las promociones 20 21 Y 22 Del grado en fisioterapia Y del grado en fisioterapia En francés Invito A los miembros De la mesa presidencial Y del claustro A que ocupen sus puestos Para la imposición de becas Por favor Rogamos a los invitados Que permanezcan En sus puestos Para no entorpecer El flujo De imposición de becas Y realicen las fotografías Desde sus asientos Muchas gracias Estudiantes Cuando sea vuestro turno Debéis poneros en pie Y seguir En todo momento Las indicaciones Del personal organizador Uno a uno Iremos mencionando Vuestros nombres Por lo que es muy importante Que mantengáis El orden En el que estáis sentados Una vez que hayáis recogido Vuestra beca Os rogamos Regreséis a vuestros asientos De una manera ordenada Y permanezcáis en los mismos Hasta la finalización Del acto Grado en fisioterapia Mario Aguado Díaz Andrea Caruño Marina Angulo Andrade Violeta Araque Polasque Paula Arevalillo Asenjo Sergio Arevalo González Juan Luis Arias Maus Quentin Bobol Cristian Baroa Fernández Roman Badú Juan Luis Arias Maus Capuchín Bodó Félix Bejarano Nicolau Alicí Belua Juan Benito Álvaro Berzosa Rojo Gurbán Boutín David Caballero Herranz Alexia Cabón Jaime Calvo Benavent Miller Cardona Martínez Juan Luis Arias NonTafa Santiago Monta Martínez A Gustavo ức Gracias. 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 Leo Viglubé. Elba Zamorano García. Gracias. 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 Grado en fisioterapia 100% francés. Lee Savignon. Charlie Blanc, Alessandre Bourlotte, Luana Vrimo, Clement Brunet, Manon Bonalana Roldan, Alessandre Bourgogne, Tépharine Cavaret, Antoine Cassot, Gaëlle Chapousseau, Edeline Chardonneau. Gracias. Enzo Cirillo, Axel Collinot, Ionic Cugitou, Rémy Couturier, Sabrina D'Aveira. Timothy Durant, Gautier Duval, Inés Falco, Iñaki Falgas, Alessandre Ferriot. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Ana Ono, Matilde Eudor, Lola Papillon-Fiolet, Lucas Pauron, Givan-Andrea Piereschi, Elisa Pierre, Rafael Pozzo, François-Andrinaivo, Marcin Reyn, Fanny Rioux. ¡Aplausos! Liza Rodríguez, Hugo Rolland, Vincent Roux, Julia Sotel, Mélis Tzatry, Pascal Tessier, Fanny Tuiré-Baudouk, Laurie Toussé, Manon Vincent, Gonzalo Regulian-Pérez. Beatriz Martínez Slava, Álvaro Godino Muñoz, Enrique Alba, Felipe Gil, Tristan Doucet, Alessandro Pucrín, Jacobo Corsetti, Julia Galán, Karim Odu, Iván Gordo. Bastián Goethe, Alberto de Juan. Terminada la imposición de becas solicit... Terminada la imposición de becas solicito a los miembros de la mesa presidencial y del claustro que vuelvan a sus asientos. Aplausos. Solicito a todos los profesores y estudiantes que se pongan en pie y os invito a que leáis el compromiso ético de la Universidad Europea que se va a proyectar en la pantalla. Espero sinceramente que este compromiso ético marque vuestro ejercicio profesional en el futuro. Miembros del claustro nos cubrimos. Vamos a leerlo todos, chicos. Yo, titulado de la Universidad Europea, en el día de mi graduación me comprometo ante vosotros y ante la sociedad a ser un profesional honrado y a tener un comportamiento ejemplar. Porque he sido, soy y seré universitario. Me comprometo a agradecer y a honrar a todos los que han hecho posible mi formación. A mi familia, amigos, a compartir mis conocimientos con generosidad, a afrontar mis errores con humildad y a esforzarme por seguir siempre aprendiendo. Porque soy un profesional. Me comprometo a cumplir los códigos deontológicos de mi profesión, a mejorar y dignificar mi ámbito de trabajo y a actuar siempre desde la integridad y la verdad. Porque soy un ciudadano de un mundo global. Me comprometo a respetar los principios de convivencia, tolerancia, justicia y libertad. Me comprometo a valorar la diversidad y a defender los derechos humanos. Desde hoy y para siempre, junto a mis compañeros de la Universidad Europea, como universitario, como profesional, como ciudadano, colaboraré con pasión para construir un mundo mejor. Ruego permanezcan en pie para cantar todos juntos nuestro himno universitario. Ruego permanezcan en pie para cantar todos nuestros himno universitarios. Ruego permanezcan en pie para cantar todos nuestros himno universitarios. Ruego permanezcan en pie para cantar todos nuestros himno universitarios. Ruego permanezcan en pie para cantar todos nuestros himno universitarios. Ruego permanezcan en pie para cantar todos nuestros himno universitarios. Vosotros sois la fisioterapia del futuro en vuestros países. Ojalá que nunca olvidéis cuidar de la salud y de la calidad de vida de las personas. Habéis alcanzado una primera meta. Esta será una de las muchas que alcanzaréis a través del esfuerzo, de la pasión que tenéis, de la constancia y de esa creencia de que todo lo podéis lograr porque solo es imposible aquello que nos intenta. Enhorabuena para vosotros y para todas vuestras familias. Por favor, permanezcan en sus asientos para proceder al protocolo de salida. Comenzando por el desfile de la comitiva de la mesa presidencial y el desfile de los estudiantes para la foto de familia. Una vez terminado el desfile de estudiantes, podrán levantarse sus asientos para encontrarse con los estudiantes en el exterior. Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!